Batería un solo dato para explicar el golpe de Ecuador. El país per cápita que está recibiendo más inversión china es el país. Entre ellos las grandes destinerías que se están construyendo por valores de 181 millones de dólares con compromiso de venta de petróleo destilado a monstruo, o sea con valor agregado al país, por 50 años a China. El señor Oppenheimer, que tiene una columna por supuesto de la nación, es el mariano golondona de Miami, volvió a la sabiduría, totalmente cierto. ¿Cuántos puntos del comercio exterior está corriendo desde México hasta el Piero del Juego de Estados Unidos? ¿Y cuándo el comercio exterior está ganando, por mejores condiciones, China? Son los números, en diferencia de decimales, los que pierde China, lo ganan. Los que pierde Estados Unidos, lo ganan China. Y la pregunta es si van a quedar con los brazos cruzados viendo que el gas, el petróleo, el mar, el agua, etc. va a manos China sin tirar un tiro. Bueno, eso, ¿no? Ya adelanté la parte final y entonces quiero estar ahora en la parte concreta de la presentación del trabajo de mis amigos y compañeros y ayudantes. En varios grupos, tiene repartidas en varias canastras, bueno, pero un clave rica, y entonces él hace un trabajo de prensa, el pueblo de estos medios. Tiene que ver con la prensa. Si hay una cosa que este gobierno está haciendo hoy, tiene que ver en la ley, no sólo por el intento de hacer el monopolio del Estado, pero el monopolio es malo y el del Estado quizás es el peor, pero en el medio entre el monopolio privado y el monopolio del Estado se abre una perspectiva para la propiedad social de los medios de comunicación. Y es donde está toda esta prensa, incluyendo los quehaceres, porque de ahí ya no vale que en un cenáculo como éste, esclarezcamos a cien argentinos que ya están súper esclarecidos, mientras en la misma hora, o de Nelly, Vender, en diez por dos distintos, que todos hablan de los tiros de Nelly, de la chica, en fin, da falta que yo la describa, ¿no? Y eso, o el fútbol, de mañana a tarde y noche, o la noticia vigerida, siempre en contra, por la cual nuestra gente no tiene información. Yo hago una comparación muy burla, pero muy realista. Yo voy a hacer médico cubano virus porque en las especialidades que yo consulté, la mejor medicina es la cubana, porque la medicina cubana usa la física, los vuelos especiales, y no la química. Mientras que los yanquis, que tienen los mismos conocimientos, usan la química para que el enfermo esté cautivo hasta morir. Mientras que la otra medicina es muy barata y cura. Bueno, pero, cuando este señor, piñones, la madre, ¿se acuerda que quería venir? Uno pudo, y un compañero nuestro, todos los desperdió su cabeza por morir en la tarjetina, ya vino, y suelo de haber, y cosas para sí mismo. Entonces, después, un día con la idea que en un momento preterio era Cuba, y cuando vio esto, ¿no?, 100.000 trabajadores, en una reunión dijo, nunca he visto un movimiento más poletario, más poletario, o sea, más de trabajadores, no poletarios en el sentido de los pacíficos, como el movimiento, pero viste, por supuesto, que yo pago parte de la consulta con mis comentarios sobre el tema. Bien, hay una medicina pública, donde la salud es segundo, primero la educación, ¿cómo puedo, cómo puedo? En el hospital, ¿eh? Tal vez fuera, si uno tiene suerte, porque a veces te operan la pierna derecha y a la manisqueada, pero es pública, es gratis. Después de la medicina privada, donde hay la salud, ese nunca hay gente, porque lo principal es de ese indígena. Entonces, va a poner mamá, que puede ser una robusta mamá sin palco raro, y ya, por supuesto, somos el país que tiene más cesáneas para cobrar más cargos. En cambio, es que la medicina sindical, que salvo casos de metropelía de dirigentes sindicales, en general, le interesa la salud de sus asociados, y tiene una forma de comportamiento que debe estar, y lo privado no tiene, que nosotros votamos a tomar las dirigentes, y si los servicios que da un sindicato son malos, votamos a la oposición en algún momento. Es decir, hay una tercera forma de propiedad, no solo de propiedad, en el sentido de dominio, sino de propiedad de contenidos, que le puede dar la autoridad, que le puede dar la secretaria, la secretaria, la secretaria, que le puede dar la cooperativa, que le puede dar el instituto con la red de Rosas, que puede tener con otros institutos, o programas en las nuevas radios. Hoy, vengo de escuchar la Presidenta Anuncia, la cadena de, se puede interconectar, donde todas las provincias, con los servicios de comunicación de los municipios, que es fantástico, porque sin la imagen, de lo que vamos a ver, la palabra no sirve. Se dice que mil palabras entran en una imagen, por eso tenemos la imagen, y sobre todo cuando las dos en las imágenes son arquetípicas, existen en las tres conciencias, existen en el inconsciente colectivo, existen en un momento de idealismo, en que el inconsciente le pasa mensajes al consciente. Y uno se ve en el plano de la inteligencia, haciendo cosas que en realidad están dictadas desde muy atrás, por el gaúcho mal de infierno, por el carabén antiguo, por el mamá de la Rosa, por el samantino, los que hemos citado, los arquetipos, esos que estudió ya, y se constituyen una psicología más artística que la de Freud. Bien. ¿Qué ha hecho este muchacho? Le falta mucho. ¿Qué ha hecho este muchacho? Ella tuvo profesora y profesores, es decir, que combatimos un peruanismo y un peronismo, yo tengo una edad reconocida como el peronista-peruanista, y yo veo su cámara, muy modesta, la verdad que salta la cámara cada tanto, porque vino a estar la plata en el canal 13, en el canal 5, en la Nación, pero está, y está haciendo ese interrogatorio a los que estuvieron cerca del general. Mi pertenencia aquí, que era agradecer al instituto, era dar un poco, un voto de confianza, por el mejor, que repito, que falta mucho, pero que tuvo una cualidad, que es tomar testimonios, y quiero que a partir de esta parte de ti mañana, él se hace, de procedencia nacionalista, para mí se hace el único nacionalismo posible en la República Argentina, que es el nacionalismo popular, cuya expresión es el feminismo. Ahora, quiero referirme para terminar, ya dijimos el valor de la imagen, y dijimos que hay una oportunidad, la ley de medios, es importante. Si el gobierno hiciera esto bien, justificaría, ¿se es lo que se llama el gobierno? No solo la cabeza por la gente. Por supuesto, pero faltan muchas cosas. Pero él está haciendo algo muy importante. Tenemos que recuperar el sententismo, lo que estoy tratando de hacer, por eso en mi libro, es, sin ser antimontanero, y hay un compromiso mío de trabajo con una fundación que se llama José Ignacio Ruch, porque creo que el golpe de división en ese sector fue la muerte del hijo más querido por el general Perón, que fue José Ignacio Ruch. El único que tenía frente al profundo, pero la libertad de decir, por cierto, le decía, para quien quisiera escuchar, barbaridad y mentira, en el 99% de los casos, verdad al general Perón. Díganme que hay muchos puestos sindicales, Armandón, Rosperman, y Alonso, pero creo que el vivo no está en el mundo. La ropa de eso. A bien, creo que el que está vivo es Ruchi, porque el programa de Ruchi, y la señora de Ruchi, ¿sí? Y al PER actual, Ruchi habló de destrucción de la riqueza, de la ganancia de las empresas. Así que, si vamos a eso, la figura de Ruchi tiene la ventaja, no solo de ser un líder intelectual, sino un líder pura espiritual, es decir, se llaman con la muerte de la guerra, como Aquiles y Messi. No había, desde el servicio militar, pero que muy carácter se le podría no armarse en defensa de Grecia, cuando los países venían. Solo el RP de la época no se sumaba, que no se apartaba. duros, eso trabajaba en todo. Pero todo el resto, sí, estaba con Alejandro, cuando fue su compañía, que se convirtió en el mundo, del viaje de Occidente, tan bajo la vida. Gran héroe de Perón, Alejandro, Julio César, y, por la parte, ya más cerca. En el ciclo de Pericles, el pintor y escultor más importante era Filia. y un día, en una de las colinas que nos rodeamos, Atenas, que todos los hombres visitaban, porque el del griego, contrariamente, lo que había pensado, en su habitanía, es griego. y gran parte de la Magna Grecia fue colonizada por los griegos y hablan un dialecto del griego que no es del griego actual. Muchos creían que era de Constantino, del imperio del Oriente. Es un griego de los griegos de la época fundacional. Así que Troino, es un apellido griego. Di Castro, que se pronuncia a Di Castro, es un apellido griego. Más, termino diciendo, para no aburre, que ya creo que no se aburre, que Filias va a la colina y hace un gran momento, un gran momento. Otros escultores hacen otros monumentos y no eran los escultores. Incluso Perifre, que era como loco, era su amigo, era un contrarista, obligado, debido el ánimo. Y entonces, el jurado dijo, no, esa es la primera. Y se convivó en esos mazajotes, no entendían nada y se fue. Bajaron de la colina. Pero cuando ellos estaban en el llano, alguien dijo, volvamos a ver las estatas, no nos distinguían ninguna de las. Eran puntitos pequeños. Esas he hecho estatas, parecían una cumbre, la única estata que se veían y que alcanzaban todo su esplendor al tomar tiempo y distancia, el tiempo y la distancia que corresponden, que en general hombre se deshile, para que estuvieran con toda su belleza. Entonces, acá hay dos tipos de rescate. El rescate que tiene que hacer la persona que va y que estuvo al lado de general. Yo con un privilegio, un merecido, yo me acerco. Había muchas muchachas que me mataron realmente con más merecimientos. Pero bueno, yo estuve esa suerte. La mujer dice que ella es la que estudia y atendrá en los carros con la barista mágica del peón. ¿Sí? Sin esa barista mágica posiblemente no hubiera llegado a ningún caso. Pero ese testimonio de los que estuvieron cerca sirve cuando se creía que cuando murió el líder el alma pasaba a uno de los que le han pasado. Entonces, a Alejandro se rodean todos a que su alma salte al alma lo que quiso sea lo que regaló. Alejandro ya muriéndose con un amor y él dijo mire, Perón, es el mejor. Está listo. Y Perón dijo colgado por los carreristas. No dijo mi heredero el Cisarén. No dijo mi heredero el Perrega. No dijo mi heredero el Partido Patricialista. No dijo mi heredero y lo que que dijo mi heredero es el pueblo argentino. Entonces, hay que darle el tiempo al pueblo argentino que sólo lo adquiere con la perspectiva de tiempo y distancia. Ahora, la máquina para ganar mi denuncia. Rosas es más grande que nunca y Perón es más grande que nunca. Lo que exige a los seguidores de San Martín, a los seguidores de Rosas y a los seguidores de Perón una sola condición. olvidarse de cualquier espíritu faccioso porque el héroe pasa a ser de la totalidad de la Unión Nacional sin cuya fortaleza no hay ninguna construcción presente ni futura. de la Unión Nacional de la Unión Nacional de la Unión Nacional